poder aprender a través del entorno digital. También tendremos a su Inca, quienes acompañados del Parque Tecnológico Sartenejas, específicamente de la Universidad Simón Bolívar, están llevando a cabo un proyecto para purificar el agua. Y por último, tendremos a Roberto Flores, un fotógrafo que nos va a enseñar cómo utilizar la fotografía para potenciar las herramientas en las redes sociales. Esto es lo que tenemos preparado para ti el día de hoy en Glocalidad. DiplomasOnline.com es un emprendimiento que pasó a ser una plataforma ya que ofrece programas en tendencias digitales en una variedad de áreas, como la área de ciencia de datos, la área de tecnología, la área de marketing digital. En fin, hemos desarrollado un portafolio lo suficientemente completo en lo que son las plataformas de tecnología y tendencias digitales. DiplomasOnline y de la mano de la Universidad Central de Venezuela y otras instituciones nos hemos establecido como objetivo desarrollar programas de formación que abarquen estas distintas cantidades de, digamos, necesidades por cubrir, que son de tendencia, que son de urgencia y que las universidades físicamente no están en una capacidad de dar una cobertura. Entonces, ha reunido un equipo de expertos que ya podemos decir que son embajadores porque nuestros expertos ya están en distintos países, están desde Argentina, están en Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, están en Europa. Y hemos hecho una fuerza, una alianza para promover estos programas de manera que se tenga una oferta, se tenga un portafolio de programas que van de los más básicos hasta los más diversificados y especializados. En principio fue unos diplomados presenciales en nuestra jaula de la Universidad Central de Venezuela y era tan interesante que cuando había Caracas, Magallanes en octubre, noviembre, pues entonces colapsaba el acceso a la universidad, por lo cual la estrategia de espera en los tiempos de 5 a 7 de la noche o 6 a 8 de la noche no eran tan, digamos, satisfactorios. Sucedieron un poco de consecuencias a raíz del cambio de años y eso se fue agravando. Entonces tuvimos la inquietud, vamos a emprender online. Eprendimos online porque salimos de un aula de 15 alumnos que era difícil mantener por esta disciplina de horario presencial. Y al emprender online, pues tuvimos un impacto que no era medible, ya no eran 15 alumnos, estamos hablando de 30, 50 y ya no era un programa sino eran 10 programas. Ahorita tenemos más de 25 programas de diplomados, más de 5 másteres. En fin, se diversificó tanto que la capacidad de dar respuesta, no sabemos quiénes son nuestros participantes, sino los conocemos en la entrega de diploma físico que seguimos haciéndolo en el recinto de la Universidad Central de Venezuela. ¿Quiénes están detrás de esto? Bueno, nuestros aliados son todos los miembros que hacen vida, profesores en la Universidad Central de Venezuela a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Fases, la coordinación de extensión, la coordinación académica del decanato, nuestra decana que nos apoya, Adelaida Estrut, Francisco Javier, siempre que es el coordinador académico, nos brinda esta oportunidad de llevar ofertas programáticas y encontrarnos cada cuatrimestre, pues son programas cuatrimestrales, dentro de los auditorios de la universidad, hacer los actos solemnes, los coros de Venezuela, los himnos de la Universidad Central de Venezuela, de todo un contexto académico que se está rescatando, que se mantiene. Pero en vida, en ciencias ciertas son personas que hacen vida en la Universidad Central de Venezuela. Impartimos programas de ciencia de datos, de Big Data, de Machine Learning, de Inteligencia Artificial, de Gerencia de Proyectos de Tecnología, de Automatización de Procesos de Negocio y Transformación Digital, de Marketing Digital y Redes Sociales. En fin, nosotros usamos la tecnología para impartir formación tecnológica y si no nos damos cuenta que ese es el camino que se está transando hacia la cobertura de la transformación digital, no nos podemos preparar para los nuevos retos, los nuevos mercados, los nuevos modelos, las nuevas tecnologías disruptivas. Bien, nuestra plataforma tiene un abanico de perfiles de los cuales se pueden formar por distintas etapas. Tenemos lo que son sencillamente diplomados, que son programas de formación de competencias para los profesionales que se quieran actualizar. Ahí hay un abanico de más de 20 diplomados. Si quieres subir de nivel, entonces están los programas de máster, los máster como en Data Science, máster en Business Intelligence, Big Data, máster en Information Technology Management, máster en Planificación, próximamente máster en Seguro. Ya estamos hablando de un perfil de formación de un año 100% online, con seis diplomados, seminario, taller de investigación y proyecto final. Pero estamos innovando, estamos llevando ahora el mensaje más abajo en virtud del gran vacío, el gap que está dejando nuestra generación. Pues ya sabemos que muchos están siendo nuestros embajadores, para no decir la gran diáspora que se van del país. Entonces miramos y apuntamos nuestra batería a tercer año, cuarto año, quinto año y estamos ofreciendo técnicos. Técnicos que no van a sustituir la formación media diversificada, sino la van a complementar. ¿Qué técnicos son estos? Los técnicos en tendencia digital, técnicos en desarrollo de aplicaciones web, técnicos en desarrollo de aplicaciones mobile, técnico en community social media manager, técnico en diseño gráfico, diseño web, técnico en prehospitalaria. En fin, hay una oferta cuya finalidad es perseguir que un alumno egresado a bachillerato, ya no sea el título de achiller como recurso o requisito para ingresar a la UCB, a la Católica, a la Ciudad Momoliva, sino que tiene adicionalmente un título de ejercicio profesional y una pronta inserción en el mercado laboral que se está quedando hambriento, solo, íngrimo de tantos recursos potenciales humanos. La Universidad Central de Venezuela y Diplomados Online está fijando como objetivo la formación, la capacitación, formación continua. Y es por eso que desarrollamos todos estos programas 100% online, con la intención de que nos preparemos en competencias, en credenciales laborales, pues al final de la luz del túnel se va a ver y tenemos que tener los suficientes argumentos para poder aportar a un país, construir entre todos. Entonces la invitación es que todos nos preparemos, que sigamos trabajando en nuestra formación y veremos que juntos podemos llegar a un desarrollo de país como lo queremos.